En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. Rosario Murillo, quien usurpa la vicepresidencia de Nicaragua, anunció que este sábado 25 de febrero inaugurarán la Universidad de Ciencias Policiales en el barrio indígena de Monimbó de Masaya, como parte de la celebración del 45 aniversario de la insurrección de ese pueblo histórico. Monimbó es uno de los barrios fuertemente reprimidos durante las protestas en el año 2018. El día sábado en Monimbó vamos a estar instalando la Universidad de Ciencias Policiales que llevará el nombre de Leonel Rugama, héroe de nuestro pueblo, dijo Rosario Murillo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció este miércoles asilo y nacionalidad a los nicaragüenses expulsados de su país e invitó a resolver la crisis de derechos mediante el diálogo, pero evitó una vez más condenar las medidas del dictador sandinista Daniel Ortega como la retirada de la nacionalidad a decenas de ellos. En una carta que López Obrador remitió a Ortega el pasado 1 de diciembre, que ha hecho pública este miércoles, el presidente mexicano se había mostrado abierto a recibir a los entonces encarcelados. La mesa negociadora del salario mínimo espera alcanzar un acuerdo este jueves 23 de febrero tras el discurso que pronunció el dictador Daniel Ortega en el que advirtió a los dirigentes sindicales que el incremento salarial tiene un límite. En caso de exceder, agregó, los empresarios despedirán a los trabajadores. Los líderes sindicales bien saben que la demanda salarial tiene un límite. Si la demanda salarial es demasiado alta, entonces sencillamente, ¿qué hacen los empresarios? Empiezan a correr a los trabajadores. Sí, se pueden levantar los salarios mucho más, pero ¿a costa de qué? El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, aseguró este martes que todos los días recibe amenazas de muerte y que los miembros de gabinete se mueven con mucho cuidado y con escoltas. Me amenazan de muerte todos los días y estoy poniendo escáneres en puertos que van a quitar miles de millones de dólares de la ganancia al narcotráfico, expresó Chávez en una rueda de prensa que brindó en la zona sur del país, donde se encuentra de gira. En esta gira se ha observado al mandatario escoltado por efectivos de seguridad con armas largas y chalecos antibalas. Y en el ámbito internacional, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado este miércoles en el Congreso que España enviará seis carros de combate Leopard a Ucrania y ha abierto la puerta a incrementar este número si fuera necesario y los países aliados lo pidieran. En el Pleno y en respuesta a una interpelación del Grupo Popular, Robles ha informado también que los tanques, que se integrarán dentro de un batallón con otros países, están siendo reparados para ponerlos al día y ha confiado en que puedan ser enviados a finales de marzo o a principios de abril. Para Café con Voz, José Cardoza Gracias, José, por tu resumen. Universidad de Ciencias Policiales Van a enseñar a torturar, a matar a gente a mansalva, van a enseñar a disparar con más certeza a los francotiradores, no sé. Universidad de Ciencias Policiales ¿Qué le parece a usted? Y es una ofensa mayor para el pueblo de Monimbó, lógicamente. Barro de Monimbó Es una provocación absoluta y bueno, ese pueblo históricamente ha sido aguerrido, valiente, luchón que sigan tocando como decimos la testosterona de León con Baracorta. Vamos a ver qué tal les va a ir. Es increíble la manera en la que esta dictadura pretende siempre burlarse de todo lo que está enfrente de ellos ufanándose y van agloriándose de que tienen el poder no porque el pueblo lo quiera sino porque lo tienen controlado a través de la violencia, las armas, la sangre, la muerte, el luto y el garrote como decía don Enrique Bolaños. ¿Qué le pueden qué puede aprender para su vida de verdad un joven en una universidad de ciencias policiales? Sobre todo en una universidad de ciencias policiales que está inventándose asesínica y el vetusto líderes de una dictadura sangrienta, cruel, criminal que no puede otra cosa más que enseñar a matar a la gente, torturar a la gente como arrancar uñas, como dejarle ir choques eléctricos a los que están en las cárceles clandestinas, eso es lo que puede enseñar una ciencia, una universidad de ciencias policiales inventada por una dictadura nefasta y sádica como la que hay en Nicaragua, pero bueno, es parte de lo es parte de lo que ellos están visionando siempre y lo hacen en el corazón de Masaya en Monimbú precisamente para provocar, sigan provocando, sigan provocando, está bien, está bien, cuando reviente en Arrechura el barrio de Monimbú van a decir que pues que ellos estaban, que ellos trataban de hacer el bien cuando están poniendo en el centro de una rebelión a criminales a a enseñar y a jóvenes que se quieran meter a esto a aprender a cómo maltratar, a cómo torturar a la gente, a cómo perseguirla, cómo humillarla, cómo menospreciarla, porque eso es lo que hemos escuchado de lo que es la guardia sandinista, ¿no? O sea, eso no es un invento mío, eso es lo que hemos escuchado de los testimonios de los que han sido secuestrados y torturados en Nicaragua. el betusto amargado ayer salió del sarcófago nuevamente para según él rendirle honor a Sandino, pero fue de los que menos encargó, porque después de ese mohoso, maloliente y nauseabundo palabrerío que utiliza para contar la historia a su manera, ¿verdad? aniversarla según su conveniencia, pues mostró realmente lo amargado y lo malhumorado que lo mantiene la dignidad de Monseñor Rolando Álvarez, porque esa dignidad, esa gallardía, ese temple del obispo de Matagalpa de decirles no me voy a ninguna parte, yo me quedo acá, definitivamente que disparó por los aires o lanzó por los aires cualquier plan que tenían ellos de salirse con la suya. Ayer se encargó de irse nuevamente en contra de la iglesia católica y el papa que lo mira, lo sigue viendo Ortega como diría yo con algún con alguna simpatía porque no se pronuncia como debiera, ¿verdad? Siempre lo hace con cuidando las palabras y no ser estridente para que el tirano no no se moleste. Ayer el Betusto le dijo mafioso, le dijo delincuente, le dijo de todo lo que se les ocurrió, de todo lo que se les ocurrió. Lo que menos hizo ayer fue atacar al imperio porque bueno, es con el imperio que está tratando de encontrar algún tipo de negociación por de bajera y no quiso como generar algún tipo de ruido alrededor de esto, pero contra la iglesia sí. Dijo el abusador de niñas, de mujeres y eterno criminal en serie Ortega que Cristo vive en los pueblos, no en los curas, ni en los sacerdotes, ni en los papas, no son referencias de ninguna, son morales, dice el más moral de todos, el más limpio, el pulcro y diáfano de todos, Ortega se pone a cuestionar a personas que se entregan a Dios y además cuestiona las regulaciones absurdas que tienen los sacerdotes. Claro, él es un degenerado pervertido que siente que un hombre debe estar con una mujer independientemente de que tenga hábitos y que haya renunciado al mundo y aquí está a propósito de que hoy es miércoles de ceniza, todo este escenario montado por Ortega ayer con esta deatriba en contra de la iglesia católica pues invita prácticamente a que los sandinistas que le siguen, los pocos que le siguen, dejen de ir a las iglesias porque dice que a la iglesia no hay que ir, pero cuando estaba con el cardenal lobando ahí en esta fotografía ahí la iglesia era buena ahí el cardenal era maravilloso ahí los obispos que le servían a él y que lo adulaban eso si era bueno esta hostia si era sagrada y ahí también Edi Montenegro que es otro de los serviles que tiene a sus servicios todavía todo esto si son parte de una iglesia buena no de la mafia que dice él que es el Vaticano el Papa Francisco todos los cardenales y todos los obispos del mundo escuchemos a este pervertido violador de niñas y de mujeres Daniel Ortega y viven los pueblos cristianos no por el ejemplo que puedan dar los curas a los obispos y los cardenales y los papas que son una mafia vienen los crímenes que han cometido ¿cuántos crímenes han cometido y siguen saliendo crímenes todos los días y los están juzgando crímenes que cometen por tener regulaciones absurdas regulaciones absurdas es decir la abstinencia el celibato que un hombre cuando decide ser sacerdote asume ah pero Ortega que es un pervertido sexual eso lo ve como una cuestión absolutamente absurda es normal a los pervertidos a los degenerados eso es lo que les pasa por la cabeza y Ortega es el que ha hecho alarde toda su vida si no pregunten a Soy la América y pregúntenle no solamente Soy la América Ortega ha violado a más de una mujer lo que pasa es que fue Soy la América su hija es la que se atrevió a denunciarlo aun cuando su mamá culebra serpiente le dio la espalda pero no es la única mujer que Ortega ha violado ni la única niña dicho sea de paso hay otras que se han quedado calladas porque ah era el presidente o era el líder del frente sandinista el comandante se fijó en mí y yo dejo que me toque los pechos que me toque por donde quiera porque es el comandante eso no lo invento y hay mujeres en los años 80 que lo saben que fueron abusadas pero que se callaron por la revolución y no solamente Fortega Tomás Borges Vallardo Arce y cada uno de estos criminales que estaban en el poder en aquella dictadura militar ¿verdad? estos que están en pantalla más de uno o cada uno de ellos tiene un un pecado que que es sanar o que solventar todavía entonces uno dice cuando Ortega habla de regulaciones absurdas es porque para él es absurdo que un hombre con el líbido completamente vivo se niega a estar con mujeres por entregarle su vida a Dios por eso llama o considera que son regulaciones absurdas este degenerado de Ortega dice Nutrition and Beauty JF hola licenciado dice en el Youtube en un super chat todo nicaragüense fuera del país está dice en su comentario gracias por ese mensaje dice José González si Monseñor Álvarez tuviera cola que le pisen como la de Obando y Brenes estaría callado pero el bachi se encontró con dos robles él junto a Baez dice por ahí el mensaje de José González a quien le agradecemos también este super chat y entonces Ortega pontifica decide que la manera en la que se eligen a los cardenales la manera en la que se eligen a los obispos la manera en que se elige al papa no es la correcta quien es Daniel Ortega para cuestionar la manera en la que la iglesia del mundo la iglesia católica del mundo decide como es su jerarquía pero acá está tratando de decir que si se trata de democracia la iglesia no es un gobierno no es un gobierno el vaticano es un estado eso es distinto pero la iglesia no es un gobierno la iglesia es una jerarquía de arriba hacia abajo y así ha sido siempre y el que entra a esa jerarquía o en ese sistema sabe que esa jerarquía se respeta no es alguien o algo como lo que hace Ortega que abusa asumiendo el poder y decide que él es el único junto a su espantosa y esperpéntica esposa ellos dos son los únicos que deciden eso no es la iglesia estos dos son los que deciden quien vive quien muere quien es nicaragüense quien es nicaragüense quien está en la cárcel y quien no y llegaron al poder lamentablemente a través de un proceso cuestionado incluso en el 2006 porque nunca se contó el último porcentaje de los votos pero llegaron al poder y convirtieron en una monarquía del siglo 21 a Nicaragua él es el que ha roto todo el sistema todo el molde democrático violentando el estado de derecho violentando la constitución violentando la institucionalidad él es el que lo ha hecho la iglesia tiene su sistema desde hace más de dos mil años y la democracia en los países en donde hay respeto a las leyes y las libertades no hablan de monarquía ni hablan de verticalismo el que entra a la iglesia sabe que está entrando un sistema que debe de respetar el que juega la democracia por el contrario debe respetar las reglas democráticas y no aprobar leyes ni mamotretos para que se conviertan en el marco jurídico a conveniencia del que esté en el poder eso es lo que ha hecho Ortega ha roto cualquier tipo de límite o lo ha sobrepasado ha roto cualquier tipo de dique de muro que se le pueda poner con tal de que la camisa le quede bien a él independientemente de las consecuencias que tenga esto pero él se atreve a pontificar a tratar de decir como debe ser la iglesia ahora el Papa Francisco debe estar preocupado rascándose la pelona tratando de responder entonces ahora como hacemos para complacer a Daniel Ortega en la manera que él quiere que elijamos a los cardenales a los obispos y al Papa señoras y señores es el colmo de este este bribón criminal violador de niñas y de mujeres escuchemos yo no creo ni en los papas ni en los reyes quien elija al Papa cuántos votos consigue el Papa entre lo que es el pueblo cristiano o sea si vamos a hablar de democracia el pueblo debería elegir en primer lugar a los curas del pueblo el pueblo que decida si le parece bien este curo o el otro cura el pueblo debería elegir a los obispos y el que obtenga más respaldo de la población pues ese será el obispo el pueblo debería elegir a los cardenales y tendría que haber una votación en el pueblo católico en este caso en todas partes para que se elija también al Papa por voto directo del pueblo que sea el pueblo el que decida y no la mafia que está organizada ahí en el Vaticano el chancho habla de pastedientes el mafioso más grande que hemos tenido en la historia del país habla de mafia yo no voy a negar que en el Vaticano hay algunos problemas por supuesto que lo hay y que hay curas que han tenido problemas por temas relacionados con abusos a los niños eso todos todos lo sabemos problemas financieros y de corrupción en el Vaticano también lo hay y nadie los puede negar pero este pulcro este inmaculado Ortega se atreve a abrir su hocico maloliente para tratar de lanzar de atriba desde desde su posición oscura y sucia a la iglesia católica y tratar de decir que así como se eligen a los gobiernos pues que se elijan al Papa pero si ni el mismo deja que el pueblo elija los gobiernos ni a los locales mucho menos el nacional en Nicaragua de qué democracia estás hablando delincuente de qué transparencia y qué pueblo puede elegir en Nicaragua si no lo dejas eso se llama se llama estar hablando no no doña no es la pared voy a ocupar el término para que para que usted no me regañe porque usted me regaña cuando se me van las cuando se me van las las palabrotas esto es hacer un acto de onanismo verbal en público es hablar absolutamente basura si ni a tu pueblo en el que naciste no porque sea tu pueblo en el pueblo en el que naciste el territorio en el que naciste a los ciudadanos de ese pueblo no les dejas elegir democráticamente quién debe llevar las riendas del país hoy y mañana qué democracia estás hablándole al papa que no es un gobierno ni es una democracia porque no se trata de eso la iglesia tiene su sistema desde hace más de dos mil años repito y no sos nadie para cuestionarlo nadie sos un vago delincuente que lamentablemente por accidente de la historia está ahí matando secuestrando torturando y desterrando a nicaragüenses y haciendo pasta un país bello como es nicaragua eso es lo que eso es lo que daniel ortega un delincuente de toda la vida entonces viene él y se quiere elegir como el como el que puede orientarle el proceso que el papa debe estarse rascando la cabeza pensando en cómo hago ahora para satisfacer a este vago de centroamérica pensando en cómo vamos a elegir al próximo cardenal al próximo obispo y quién va a ser mi sucesor tiene que ser el voto por el voto del mundo pues el voto del mundo católico cómo hacemos eso debe estarse ayer no durmió y hoy seguramente va a pasar devanándose los sesos Francisco pensando en cómo satisfacer a Daniel Ortega una cuestión absurda completamente absurda y llegó al punto el criminal de burlarse de la vestimenta es parte de la de 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 lo estólido que es no de lo imbécil que es Ortega y aquí miente pero de una manera tan pero tan descarada cínica porque imagínense que llega a decir que Jesucristo lo mataron por humilde por pobre cómo manipula este violador de mujeres niñas escuchen recordemos que Cristo nunca anduvo vistiéndose como se visten los obispos hasta con gorros y todos los trajes lujosos mucho menos que se vistiera como se viste el Papa mucho menos que viviera en palacios como los que vive el Papa o en palacios donde viven los cardenales Cristo nació pobre vivió pobre fue un ejemplo de humildad y por eso lo asesinaron por eso lo asesinaron las vestimentas tienen un significado y lo tienen desde que murió Jesucristo recuérdense por favor cómo se viste la gente del Medio Oriente y tiene que ver con eso pero además de eso el que está el que va a o el que va a celebrar una eucaristía un acto litúrgico se viste para distinguirse del resto porque es el que está adelante y en las sociedades siempre 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 se distinguen a los rabinos a los sacerdotes a cada uno de los que tienen una religión particular a los Budas eso no tiene nada de extraordinario pero a este resentido social todo le molesta y habla de palacios Doña Deíquel y en que vive Ortega no es un palacio ocupando dos calles cinco manzanas alrededor en que camina Daniel Ortega en un carretón de caballos o en un Mercedes vende 220 mil dólares que come Ortega frijoles arroz o bueno él porque como es el preso 198 él está acostumbrado a comida dice él verdad y eso es una cosa que hay que ponerla entre comillas dice él que está acostumbrado a comer frijoles cocidos y tortilla pero Laureanito no come frijoles ni arroz ni tortilla come caviar y celebra su cumpleaños con rusos en una fiesta de 50 mil dólares con delicatessen de primera categoría o sea es tanta la hipocresía de este tipo que si vos sos en utrio y lo defendés a pesar de lo que está escuchando y viendo pues lógicamente el cerebro ya está funcionando muy mal y el Carmen que cosa es el Carmen además esa es la casa ese es el complejo que todos conocemos pero Ortega no es la casa que tiene no es la única casa que tiene Ortega que yo sea de paso casa que le robó a Jaime Morales Carazo y que celebró en algún momento en público diciendo que su casa era esto es ven ustedes como está esto es esto es todo el complejo el pequeño complejo que Ortega ocupa ahí en el Carmen y habla del Papa Francisco yo no sé si yo no sé en realidad los tamaños del Vaticano como serán la extensión del Vaticano como será no sé que será más grande si lo de Ortega la ocupación que tiene Ortega alrededor del Carmen que vive muerto de miedo que le pase algo o el Vaticano no sé no tengo las dimensiones pero cuando pienso en lo que ocupa un criminal para protegerse de un pueblo que dice que dice él que lo ama el pueblo a él y Murillo dice también que el pueblo lo ama y que los reconoce pero viven muertos de miedo viven muertos de miedo y déjenme decir una cosa Jesucristo no murió por humilde ni por pobre como dice este tergiversador profesional Jesucristo murió por decir la verdad le dijo la verdad a los escribas a los fariseos a los maestros de la ley por eso lo crucificaron no porque fuera pobre ni que fuera humilde manipulador no existe tal cosa ah pero te encontrás con un sapo con un cenutro y dicen no los ricos no querían a Cristo porque Cristo era pobre te lo aseguro que te lo repiten y sin limpiarse la boca es increíble la manera en la que trata de voltear de doblar de torcer las cosas impresionantes impresionante este tipo dice que ahora resulta que Jesús murió por pobre y por humilde entonces cuestiona al Papa que vive en palacio y que los cardenales viven en palacio ah no pero el cardenal Brenner vive en una casa humilde dice hay sus excepciones y puso como excepción también a un cura que hay gente que le molesta que yo diga esto pero voy a decirlo otra vez porque es una realidad un cura como Gaspar García Laviana que lo pone como héroe ese es un cura que decidió matar agarró armas y disparó contra nicaragüenses y mató a nicaragüenses independientemente de que fueran guardias de Somoza mató a nicaragüenses ah pero eso lo pone como un estandarte gran ejemplo de Ortega eso es lo que hay que seguir a Gaspar García Laviana porque ese es el cura bueno el que agarró el español que llegó a Nicaragua que se montañó que agarró armas y mató a nicaragüenses fíjense ustedes que clase que clase de ejemplo el que pone como el cura excepcional o los curas excepcionales son los que matan gente ah que dice Ernesto Cardenal Ernesto Cardenal era de los de la teoría de la liberación de la teología de la liberación que creía que la revolución que entre revolución y religión no había contradicción el papá Juan Pablo II lo agarró y lo lo puso en su lugar en aquel momento pero me voy a cuestión al papa Francisco por las masiones los los palacios en los que vive pero que yo sepa la sede verdad donde el papa vive la casa en la que duerme no ha sido piñateada ni nada por el estilo y mucho menos que el papa diga esta casa en la que yo vivo se la robaron a fulano de tal y aquí está fulano de tal que ya me perdonó o sea una confesión de un delito en público y peor todavía que quienes están alrededor lo aplaudan como pasó en esta ocasión se acuerdan verdad vean y aquí está Jaime Morales Caras un banquero un banquero su casa es mi casa ustedes han visto semejante confesión en público de un delincuente ladrón como Daniel Ortega y quien pagó la casa nosotros cual fue el acuerdo no lo sabemos pero Jaime Morales Caras se le pagó por esa casa y lo pagaste vos sapo y lo pagué yo que nada tengo que ver con tu fanatismo y así van a pagar así pretende Ortega que más adelante cuando los nicaragüenses que hemos sido confiscados ahora también volvamos pero yo de nuevo repito aquí cuando Ortega se vaya que se va a ir los bienes que ha obtenido de la corrupción son esos bienes los que van a responder o deberían de responder a los nicaragüenses a los que les ha quitado a los que nos ha quitado la nacionalidad y a los que ha ordenado que nos quiten nuestros bienes no el pueblo de Nicaragua como ocurrió con la piñata que la seguimos pagando es importante hacer mención de esto porque se quiere repetir el ciclo de la historia y eso no lo podemos permitir dice Martín Rocha está alimentando a los coprófagos dice en su mensaje acá en el superchat anónimo dice busquemos convergencia solo unidos podemos erradicar esta peste y construir una nueva república para nuestros hijos y nietos dice por acá y es por eso gracias a nuestros amigos que nos mandan el superchat y es por eso que así como me ha indignado a mí esta actitud de este delincuente de marca mayor es que Monseñor Silvio José Baez también reaccionó calificándolo como debería de ser ignorante cínico mentiroso dictador ilegítimo ateo corrupto y criminal aquí está el tweet que puso inmediatamente después de que este lavador de dinero y traficante de armas Daniel Ortega terminó su acto demoníaco ayer cuánta ignorancia cuánta mentira y cuánto cinismo un dictador dando lecciones de democracia alguien que ejerce el poder en forma ilegítima criticando a la a la autoridad de Jesús a la autoridad que Jesús otorgó a la iglesia un ateo corrupto y criminal con tal confesando confesándose inspirado por Cristo que les parece o sea Monseñor Báez le dijo de nuevo ignorante cínico mentiroso dictador ilegítimo ateo corrupto y criminal en un tweet la cosa que yo me quedé impávido cuando lo vi por la cantidad de de adjetivos acertados acertados yo que me las doy acá de de poner adjetivos que tengo una abundancia verdad Monseñor Báez en un solo tweet creo que lo agarró y lo desbarató como decimos popularmente bien dicho definitivamente y sobre todo porque no hay iglesia que reaccione ustedes han visto al Cardenal Brenes han visto han visto a la conferencia episcopal no sé alguno de los obispos no sé el el de Chontales no sé el de no sé cualquiera de ellos Leinotega no sé han visto algún obispo reaccionar no parte sin novedad bueno para seguir quiero recordarles que Just Roots Color Bar está esperando que usted se realice el retoque y refrescamiento en el color de su cabello allá en la ciudad de Bel Air en Texas en la 6809 Chimer Rock esa es la dirección marque el 281-888-5184 para que haga su cita y lo estén esperando para el retoque y refrescamiento del color de su cabello seguramente cuando salga de Just Roots Color Bar usted va a decir tome la mejor decisión definitivamente y hablando siempre de la iglesia el centro nicaragüense de derechos humanos insiste en que la dictadura diga dónde y cómo está el obispo de Matagalpa Rolando Álvarez veamos el tweet Nicaragua sigamos clamando por la libertad de Monseñor Rolando Álvarez dónde está cuál es su condición física y psicológica y compartió el video que está acá en ustedes lo pueden ver en el en el tweet en donde habla de las condiciones en las que podría estar Monseñor Álvarez que se supone está en la cárcel modelo se supone verdad eso es una cosa que uno debe poner en duda porque Ortega se inventa historias como esta que se inventó de que Monseñor Álvarez llegó hasta la escalinata del avión y que ahí fue que se puso como quien dice hacer el show porque quería que se bajaran los otros sacerdotes que habían subido y que llegaran hasta ahí los obispos ay 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 nadie ninguno ha dicho que tal versión es cierta por tanto Ortega se inventó cuidado y lo sacaron de la celda dice donde está el Monseñor Rolando Álvarez como está se desconoce como lo tienen en el centro penitenciario Jorge Navarro en que celda está si su familia lo ha podido ver o si recibe o no su paquetería su vida está en riesgo dice el vídeo que ha compartido el centro nicaragüense de derechos humanos reclamando verdad a la dictadura que muestre dónde está el obispo de Matagalpa un señor Rolando José Álvarez Lagos y acompaña el reclamo con un vídeo donde ustedes están viendo al purpurado obispo de Matagalpa en diferentes fases en diferentes momentos pero siempre exigiendo la libertad que le ha sido conculcada por órdenes de Ortega y de Murillo las confiscaciones y los robos que ha ordenado Ortega en contra de más de 300 nicaragüenses a los que ha desterrado siguen siendo noticias a nivel mundial veamos esta nota de la voz de América la abogada y comerciante Irlanda Jerez forma parte de la lista de 94 opositores a quienes el gobierno de Daniel Ortega declaró apátridas en consecuencia sus propiedades pasaron a ser bienes del estado Jerez dice que sus empresas empezaron a ser tomadas por funcionarios gubernamentales El Tribunal de Apelaciones de Managua argumenta que la pérdida de los bienes de los 94 nicaragüenses expatriados es conforme a la ley por considerar que estos ciudadanos dejaron de ser nacionales Se ordenó la pérdida de la nacionalidad nicaragüense la inmovilización y decomiso de sus bienes inmuebles y sociedades a favor del estado de Nicaragua Hasta el momento el diario digital confidencial dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro ha documentado la confiscación a 16 nicaragüenses expatriados Francisca Ramírez una líder campesina que también forma parte de la lista de expatriados rechaza la medida del gobierno Nos ha costado a todos los nicaragüenses que tenemos nuestros bienes los campesinos que tenemos nuestros bienes los hemos trabajado con mucho esfuerzo pero sentimos que si hay que pagar el precio lo estamos pagando hay tantas madres que no tienen sus hijos que fueron asesinados por Ortega Ya suman 316 entre nicaragüenses y exiliados los nicaragüenses declarados apátridas cuyos bienes han sido declarados bienes del estado Donaldo Hernández Voce América y hablando siempre de las confiscaciones Sofía Montenegro y Azalea Solís las dos nicaragüenses que se ha conocido de manera pública que han sido confiscadas por órdenes de Ortega a través de un espurio proceso que nunca se dio porque nunca hubo acusación ni hubo ningún tipo de de ni uno ni uno solo de los pasos que establece el debido proceso pues lógicamente se trata de una de una farsa judicial pero que como se trata de una dictadura también pues se toma como como lo que ha ocurrido desde el punto de vista supuestamente jurídico estas dos ciudadanas fueron confiscadas de sus apartamentos pero hoy informaron que no se encuentran en Nicaragua que han salido del país para evitar definitivamente ser objeto de secuestro como fueron antes los más de 222 y todavía lo son más de 35 nicaragüenses que se encuentran en los calabozos de la dictadura veamos el tweet de Sofía Montenegro buenos días a todos tanto a Salia Solís como yo estamos sanas y salvas en libertad y fuera de Nicaragua un abrazo a las amistades tuiteras sigo siendo Nica hasta las cachas escribió Sofía Montenegro más temprano informando que ha salido de Nicaragua para evitar ser una secuestrada más de la dictadura de Ortega y de Murillo y hablando siempre de los robos y las confiscaciones y la piñata 2.0 de los andinistas hoy se conoció que en lo que era antes el centro de información y servicios de asesoría para la salud CISAS se inauguró un supuesto digo supuesto porque al final todas estas cosas han sido más mediáticas que reales un supuesto centro de salud vean la foto o las imágenes de lo que era CISAS antes verdad ahí en Bolonia y lo que la dictadura presentó hoy con guardias armados hasta los dientes en la entrada se dice centro de atención para personas con adicción al alcoholismo ahí debería llegar Juan Coca le queda cerca unas cuadras del Carmen queda esto debería irse caminando verdad Juan Coca para atenderse y ser el ejemplo de que efectivamente atienden a personas ahí y no es otra fachada de la dictadura para justificar los robos y las piñatas que está ordenando en nuestro país Walter T que tiene 25 meses de ser miembro de la comunidad de cafeteros y cafeteras dice Luis gracias por tu programa que Dios te bendiga gracias a Walter y abrazos para vos siguiendo en la línea de la denuncia de las tropelías que la dictadura sigue cometiendo también en nuestro país Humberto Belli dice que no le quieren pagar su pensión o sea oígame bien la dictadura se quiere robar todo lo que está a su alcance la delincuencia organizada de Ortega y de Murillo del tanden siniestro del Carmen es una cosa que no tiene parangón no hay no hay forma de de creer que aquí terminó yo le he dicho a Doña Díquel cuando hemos hablado mira y si pasa tal cosa y ya me dice todavía a veces a veces me dice no van a hacer eso mira nos equivocamos muchísimo con eso ahora son capaces de todo vean lo que compartió Belli a través de un mensaje hoy me negaron mi pensión de vejez en el instituto nacional nicaragüense de seguridad social alegando que no aparezco en el sistema es otra flagrante violación de un derecho adquirido sobre un dinero que es mío pues lo acumulé a través de los años y sin que esta pena esté contemplada en la legislación penal y ni siquiera en la sentencia de traición a la patria indicó Humberto Belli es decir es decir no pero es que pero es que a ver yo es que es el extremo no no pues si es a ver yo lo que estoy diciendo es compartiendo lo que nos está informando Humberto Belli pero es lógico que todo aquel documento todo aquel registro en donde están los 300 los más de 300 nicaragüenses que hemos sido desterrados son documentos que están desapareciendo que están ordenando que desaparezcan de un plumazo como lo ordena un régimen dictatorial con los con los espacios absolutamente copados por el despotismo o sea lo que está haciendo Humberto Belli es indicando todos se lo están robando incluso mi derecho a la pensión por la que he estado cotizando años y años y años cuyo dinero me pertenece y le pertenece a cualquier jubilado a cualquier cotizante del seguro pero hasta en eso están hasta eso están llegando que es lo que está denunciando Humberto Belli y hablando siempre de las de los destierros el embajador de Estados Unidos ante la OEA el nuevo embajador de Estados Unidos ante la OEA Frank Mora emitió este tweet repudiando repudiando los destierros y la deriva autoritaria de los dos mostrencos del Carmen dice lo siguiente el el tweet de Frank Mora el nuevo embajador de Estados Unidos ante la OEA hoy Estados Unidos se sumó a otros en la organización de Estados Americanos a otros Estados miembros que condenan al gobierno de Nicaragua por revocar la ciudadanía de muchos no de todos no de muchos de todos de los 222 presos políticos y más 94 le faltan 94 al embajador que acaba de liberar el gobierno el gobierno no liberó el gobierno desterró todas las personas tienen derecho a una nacionalidad varias hay varias cosas que hay que aclarar al embajador al embajador al embajador Mora gracias por usted usted me está ahí tirando siempre sus puntos alrededor de estos temas en Nicaragua no hay un gobierno embajador Mora hay una dictadura una dictadura sangrienta criminal punto dos no son 222 somos más de 300 317 incluyendo al obispo de Matagal Rolando Álvarez eso es lo segundo tercero no han liberado a nadie sacaron de los calabozos a los nicaragüenses y los obligaron a irse de su país ah que están libres en Estados Unidos eso es porque este es un país donde vive usted vivo yo y es de libertades pero lo que ha hecho la dictadura no es liberar es echar del país a ciudadanos yo creo que le falta un poco y entiendo la diplomacia pero a veces como que como que atizoga eso es sofoca el lenguaje en el cual quieren como no molestar tanto a un par de vegetorios criminales que son capaces de cualquier cosa entonces no les digamos dictadura no les digamos régimen porque se molestan son una dictadura punto asesina sangrienta punto no hay eso eso va a hacer que Ortega se moleste más con los Estados Unidos les dice yanquis imperialistas todos los días les dice yanquis imperialistas criminales que tiran bombas atómicas que mataron a no sé cuántos eso les dice Ortega y no está pensando si se van a molestar creo que esos paños tibios no lucen a estas alturas no lucen es como los que se muestran en silencio y no no quieren decir nada bajan la cabeza a ver si me perdonan quieren quieren ser si es la pared blanca quieren volverse blancos como las paredes para que nadie los mire absurdo completamente absurdo José González dice en su superchat si fue capaz de matar a sus propios militantes y eso es cierto 355 son los contabilizados oficialmente por la CIDH entre ellos hay lógicamente militantes de la mafia sandinista entre los muertos pero yo he dicho desde el primer momento que todos los muertos los que simpatizan con Ortega y los que no simpatizan con Ortega los azules y blancos todos son responsabilidad de Ortega los que han muerto en el río Bravo doña Deike los que han muerto en manos de la mafia mexicana de los cárteles de la droga que trafican con humanos son muertos que le pesan a Daniel Ortega que ha obligado a cantidad de nicaragüenses a huir del país todos ellos le pesan a Ortega son responsabilidad de Ortega y de las cinco boyos muridos no nos equivoquemos señores no nos equivoquemos Andrés Manuel López Obrador ayer después de desayunar huevo ranchero ayer recuerden que dijo ya es tarde vamos a desayunar cuando le preguntaron por Nicaragua hoy en una respuesta de casi diez minutos y tratando de no caerle mal también a Ortega y me van a decir bueno lo importante es que yo la ciudadanía y que está dando la ciudadanía para los nicaragüenses si y hay que agradecérselo al pueblo de México que también reclama que hacer frente a la barbarie que hace el criminal del Carmen y su esperpéntica consorte eso hay que agradecerlo si pero déjeme decirle que a López Obrador no le ha nacido tal cosa se ha visto obligado porque ve que incluso Argentina abre la puerta después que lo hizo España primero y después Chile entonces Argentina también y ahora López Obrador como les digo prácticamente obligado y voy a y en qué me baso para decir obligado porque eso que está viendo usted en este momento en la pantalla es la carta que le mandó a Daniel Ortega el primero de diciembre del 2022 en unos términos de casi de lisonja de salamería para decirle que bueno pues que recibo un cordial salud y tatatata y saben para qué es esa carta para pedirle que excarcele a una sola persona adora María Tellez le dice que la mande a México porque dicen que está mal de salud en los calabozos y que bueno hay que hay que buscar como si usted está de acuerdo señor presidente le dice mándemela para tenerla yo aquí y y bueno pues que y tratar de de que no pase algo más con ella póngame en pantalla por favor apártame la pantalla para que sigan sigan viendo a este stripper político de López Obrador miren si López Obrador hubiese tenido la voluntad de ayudar a los nicaragüenses que estaban en los calabozos no pide nada más a Dora María Tellez porque yo creo que se comete un error grave cuando se quiere poner a algunos de los secuestrados con grados de mayor menor regular y bajo no 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 por eso digo que lo último que ha hecho es obligado por la circunstancia no porque él tenga voluntad él pidió a una sola persona y pone la carta como gran cosa si esa carta del primero de diciembre dirigida al tirano Ortega hubiese tenido la lista de todos los secuestrados políticos mira brother aquí me quedo callado y no digo ni una palabra más criticando a Andrés Manuel López Obrador pero eso es lo que pasó él aparece hoy verdad en sus mañaneras y tratando de ser siempre un comediante de poca monta indicando pues de que miren nosotros no hacemos bulla con estas cosas queremos el diálogo y México siempre respeta las cosas de los otros países pero ahora voy a hacer público esto le mandé una carta a Daniel Ortega pidiéndole que me mandara Dora María Telles que estaba mal en las cárceles de salud estaba mal de salud en las cárceles perdón entonces López Obrador no ha tenido la voluntad de ayudar a los nicaragüenses que estaban en los calabozos ah que ahora está diciendo que abre la nacionalidad y que todos vayamos y que vamos me toca decir gracias si me toca decir gracias pero no es algo que le ha nacido de verdad las circunstancias lo han obligado mira y ahí dice Alberto Fernando pero él dice que hay nicaragüenses que ya le han pedido a los mexicanos al gobierno de México que los acoja y que les dé la nacionalidad de nuevo yo no soy malagradecido muchas gracias pero eso no me quita lo crítico no me quita lo crítico porque a mí me parece de nuevo que se comete un error cuando se quiere poner a nicaragüenses de primer grado de segundo grado de tercer grado de quinto no si todos los que estaban ahí en los calabozos y los que siguen en los calabozos tienen el mismo nivel son todos nicaragüenses ah que en el pasado hiciste esto y que te no 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 esperaste un momentito y ahí creo que y me da lo mismo si a algunos de los que están escuchando les parece que yo estoy cometiendo un error aquí pero déjenme decirle tan importante es Sergio Ramírez como importante Moisés Leiva tan importante Dora María Telles como importante es Alcides Celedón tan importante es Víctor Hugo Tinoco con la Margarita Vigil como importante es Wilfredo Brené Alex Hernández Kevin Solís por el amor de Dios o sea yo ahí y fallan y digo y digo que fallan porque categorizar a algunos porque le dispararon a Somoza en el pasado y se tomaron el palacio eso que fue una gesta que al final terminó en una estafa la revolución esa que que quieren vender siempre románticamente terminó en una estafa y eso ya pasó a mí me parece que es de muy mal de muy mal gusto y aquí donde por eso les digo que López Obrador no lo hace si lo hubiese hecho con todos en la lista yo digo que bueno aquí este hombre se lució se la mandó Ortega y Ortega lo ignoró porque al final y al final Ortega ni en mente le puso a la carta que le mandó pero obligado por las circunstancias es que hoy dice verdad como la gran cosa que a los nicaragüenses que han pedido porque él dice que han pedido yo creo que es cierto eso que les apoyen con la nacionalidad a ellos la nacionalidad así lo que sea necesario acá está lo que dijo más temprano el paradictatorial Andrés Manuel López Obrador han habido personas de Nicaragua que han pedido estar en México me lo informó el secretario de Relaciones Exteriores y me consultó y la instrucción es que todos los que quieran estar en nuestro país tienen las puertas abiertas y son bien recibidos no hubo respuesta entonces asilo nacionalidad lo que ellos quieran y también coincido de que pues pues la nacionalidad no se puede perder por decreto y eso es lo más importante de todo lo que dijo que es la crítica más fuerte que ha hecho Andrés Manuel López Obrador a Daniel Ortega la nacionalidad no se quita por decreto y no es que sea una una frase sabia es que es lo que la ley dice bueno así tengo un país y sos de ese país así sea así llueve trueno y relampague vos sos de ese país y no porque vienen un vienen un par de añejos criminales dictadores a tratar de quitarte la nacionalidad vos dejas de ser de ese país y de nuevo hay gente que me dice lo mismo pasó con Argentina yo creo que y es aquí donde vienen esas distinciones que me parece que no son correctas porque el canciller argentino Cafiero dijo que los nicaragüenses tenían las puertas abiertas porque fue ante una ante un cuestionamiento relacionado con Sergio Ramírez porque no lo hicieron antes sin mencionar a Sergio Ramírez yo creo que hay que hacerlo por todo ahí se equivocan de nuevo y y hay que decirlo porque yo vi yo lo vi a los desterrados a los que nadie conoce yo los vi y los he entrevistado y se los he puesto aquí a ustedes algunos de ellos y son tan importantes como cualquiera a que Sergio tiene su su mérito porque es escritor si tiene un mérito de poder escritor premio Cervantes premio cualquiera que le hayan dado pero eso no significa que es más nicaragüense que Wilfredo Brené me perdonan pues o sea y hay gente que 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 los que los ponen altares y no no me interesa eso me interesa que los nicaragüenses si es para todos los nicaragüenses que sea para todos los nicaragüenses no porque este es escritor o porque esta fue guerrillera o porque este fue no no a todos si todos se la jugaron es más se la jugaron los chavalos que estuvieron en los tranques Moisés Alcides Wilfredo esos estuvieron en la calle en los tranques y yo creo que hay que ser absolutamente franco con esto no se puede y ahí se comete ese error no se puede categorizar y decir este nicaragüense es más importante porque escribió novelas no se puede eso perdónenme y yo tengo respeto por Sergio Ramírez por supuesto que sí como escritor que tiene cosas pendientes en los años 80 lo hemos platicado aquí yo lo he entrevistado y le he preguntado por sus casas y le he preguntado por las cosas que ustedes han querido que yo le pregunte y lo he hecho pero como escritor yo lo respeto no significa eso que voy a cerrar los ojos ante esto que está pasando porque si no veamos lo que pasa con Colombia con Colombia y ahí también el tal Gustavo Petro le otorga a la ciudadanía colombiana solamente a Sergio Ramírez ahí yo creo que otra vez se comete un grave error y aquí está dice la cancillería de Colombia comunicado de prensa mensaje del canciller Álvaro Leiva durante su visita en Madrid ayer interpretando la solidaridad del país y el sentimiento del presidente Gustavo Petro ofrecí la nacionalidad colombiana al político intelectual y escritor nicaragüense Sergio Ramírez esto delante de su esposa Gertrudis Guerrero Mayorga el expresidente y premio Nobel de la paz Juan Manuel Santos y el expresidente de España Felipe González emocionado Ramírez lo aceptó agradecido Colombia libre y democrática lo abraza y le da la bienvenida a su segunda patria es lo que es lo que escribió la cancillería de Colombia entonces yo miré algunos medios de comunicación que dijeron Colombia también ofrece a los nicaragüenses yo veo nada más a Sergio Ramírez y es por eso que Douglas Castro ayer lo tuvimos acá de invitado en el programa reclamó y con toda la razón vean ustedes el tuit de Douglas que está en la en la respuesta que tiene esta información que dio la cancillería colombiana hoy que hay de los nicaragüenses a quienes la dictadura les negó el pasaporte y somos solicitantes de asilo en Colombia con proceso incierto sin fechas establecidas y sin derecho a estudiar ni trabajar en mi caso llevo un año sin saber nada y es por eso que les digo que no se puede categorizar y ahí está citando a la cancillería colombiana creo que ahí de nuevo se comete un error y yo agradezco a todos los países que han decidido acoger a los nicaragüenses a los que se nos ha quitado la nacionalidad pero no soporto de ninguna manera ni acepto de ninguna manera los privilegios y los galardones porque para mí de nuevo todos todos absolutamente todos somos iguales y lo diría si dijeran Luis Galeano le vamos a dar la nacionalidad a Luis Galeano yo inmediatamente reclamaría no, esperate un momentito a todos porque yo soy nicaragüense y tan nicaragüense soy yo como Wilfredo Obreme como Moisés Leiva como José Ramírez como cada uno de los que hemos sido desterrados entonces creo que es importante que se tenga cuidado con esto y no es de nuevo no es ser mal agradecido es poner las cosas en su lugar porque me parece de muy mal gusto esto de muy mal gusto de que pronto se exalten algunos y a otros se vean como que vienen en la balastra ahí va ahí vamos ahí vamos metidos en el montón y esto lo digo con toda la seriedad que me caracteriza porque creo que es lo correcto Monseñor Baez emitió este tweet alrededor de esta situación y que es una una de las caricaturas que hoy han publicado uno de nuestros amigos y en este caso fue Manuel Guillén vean ustedes lo que tuiteó el obispo auxiliar del arquidiócesis de Managua gracias a los pueblos del mundo solidarios con los nicaragüenses que hemos sido ilegalmente despojados de la ciudadanía y pone ahí cortesía a Manuel Guillén y vean que linda la caricatura una de las de las más hermosas caricaturas que ha compartido Manuel Guillén aparece un nicaragüense con la bandera azul y blanco aparece en la segunda imagen asesínica quitándole la bandera de los hombros al nicaragüense en la tercera imagen aparece ya con una mochila desterrado y en la cuarta imagen aparece cubierto por la bandera de Estados Unidos de España de Chile Argentina ahí faltaría lógicamente la de México por lo que ha dicho hoy más temprano Andrés Manuel López Obrador ese es el tweet del obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua hoy más temprano varias organizaciones promigrantes protestaron frente a la oficina de migración en Miramar acá en la Florida pidiendo la redesignación y la ampliación del TPS del estatus de protección temporal para los nicaragüenses escuchemos a Yarelys Méndez de la coalición de inmigrantes de la Florida y a Berta que es una organizadora comunitaria y agradecemos a Liana Astorca que nos haya apoyado con este material estamos aquí para pedirle a la administración del presidente Biden que actúe de manera decisiva y proteja a más de 50 mil inmigrantes nicaragüenses de las deportaciones una redesignación del estatus de protección temporal para el país protegerá a las personas y familias que ya están en los Estados Unidos traerá paz y consuelo a quienes necesitan desesperadamente algún tipo de estatus migratorio con el TPS más de 50 mil personas no se preocuparán si serán deportadas y si van a ser víctimas de una persecución política injusta el 10 de febrero 272 organizaciones firmaron una carta que fue enviada a la Casa Blanca pidiéndole a la administración una redesignación del TPS y estoy aquí pidiéndole a la administración en nombre de toda la comunidad nicaragüense la redesignación del TPS para nuestros hermanos de Nicaragua todos sabemos de que Nicaragua goza de un parol humanitario eso significa que la administración reconoce que hay un problema sociopolítico en el país pero bien sabemos que eso no beneficia a las personas que ya estamos aquí es importante que sigamos empujando con toda la fuerza desde nuestras perspectivas desde nuestras trincheras desde nuestros lugares el TPS para los nicaragüenses definitivamente que las circunstancias son las mismas que han cubierto a los venezolanos porque es una dictadura sangrienta como la de Ortega y la de Murillo la de Nicolás Maduro y por tanto creo yo que desde donde podamos desde los medios de comunicación desde las organizaciones promigrantes desde las organizaciones de la sociedad civil todos los que trabajan acá por los nicaragüenses que se empuje lo más que se pueda el tema del TPS y hay varias organizaciones que están en esa línea y lo cual se agradece porque se trata de un trabajo realmente encomiable para que ese beneficio sea otorgado lo más pronto posible de parte de esta administración del presidente Joe Biden antes de ir a la pausa como todos los días aquí está el mensaje uno de los mensajes del obispo auxiliar perdón del obispo de Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez cuando le indicaba a los jóvenes cómo quieren verlos a ellos los quieren ver aquí o los quieren ver así escuchen y vean un joven se puede doblar pero no rajar los jóvenes no se rajan viva Cristo Rey el demonio quisiera quisiera verlos a ustedes como los quisiera ver el demonio como todos a ver como los quisiera ver el demonio y como los quiere ver Dios arriba muchachos arriba corazones el hierro se puede doblar ustedes un hierro lo hacen triangulito cuadrito rectángulo círculo ustedes tienen que ser como el hierro que si se puede doblar pero no rajar esa voz esa voz esa fuerza y esa determinación es la que tiene amargado a Daniel Ortega y a Rosario Murillo están amargados con el colon irritado y con la baba en el hocico están rabiosos definitivamente antes de ir a la pausa comercial la familia multiservice recuerde la familia multiservice de North Miami está esperando que usted haga sus taxes escuche bien les contaba en ediciones anteriores que los nicaragüenses son los que menos están aplicando al parol humanitario y allá en la familia multiservice si usted llega y dice miren yo escuché en café con vos que ustedes si hago los taxes aquí me llenan porque yo quiero ser patrocinador de un hermano mío de un primo de un familiar de un amigo en Nicaragua a través del parol humanitario dicen que usted lo llenan gratis si señor haga los taxis en los taxes e inmediatamente mientras se toma un cafecito una gaseosa y come palomitas le llenan el documento gratuitamente por una persona pero diga usted que lo escuchó en café con vos lo vi en café con vos y aquí vengo en la búsqueda de hacer los taxes y de que me llenen mi documento además quiero participar en la rifa del televisor gran televisor que cada 15 días están rifando allá en la familia multiservice y me apunta por favor en la rifa de los dos vehículos el Chevrolet Impala y la camioneta Chevrolet Silverado doble oportunidad si se saca uno de los vehículos o los dos por favor me llama porque me gustaría que me dé una vuelta en él para yo disfrutar también de su triunfo de su gane en la rifa de este doble de esta doble de esta doble rifa perdón de los vehículos que puede ser el Chevrolet Impala o la Chevrolet Silverado y además de eso por cada referido que usted haga hacia la familia multiservice y se quede esa persona haciendo los taxes con ellos le van a pagar 50 dólares 305-995-5336 786-606-6886 es el teléfono que debe marcar ahí lo están esperando porque en la familia multiservice de Norma Miami encuentra usted en un solo local respuestas para servicios que usted necesita y que por tanto sale enormemente satisfecho voy a la pausa y regreso con Max Jerez excarcelado político desterrado político líder estudiantil y además de eso miembro de la alianza universitaria nicaragüense aún quédese con nosotros porque ya regresamos nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos